Y ya baila el ritmo que yo pongo Como Kalimba estoy tocando fondo y siempre me la como un plato Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Me gusta su actitud, me ves al frente de la multitud Cuando se pega, se pega como Crazy Glo Ella tiene todos los views y no tiene video Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, 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 weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Si tienes tu mano, no encuentro el porqué Buscas a este perro pa' que yo te monte No sé a qué jugamos, cuál es el deporte Si no hay amor, entonces ponte Todos tenemos un papel y él es el higiénico En tu corazón, yo soy el médico Lo que hago por ti es inédito Y al final él se queda con el crédito Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, 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 meh Yeah, ah Justin Killer F.T. Sesh John el Divertido Rafita Sacándole gemido Dímelo Flow Rich Music El Combo de Oro Rafitolo Que dice Clásico 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 Número uno de Guerrucha hasta la Usa J lineco tenemos las piedras en la medusa Magi cuando escucha karaoke Recuerdo Barré toda la tusa Empecé picando piedras como bam 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 G en la mañana pide bam 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 Como la nieve cuando hierve soy un crack 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 Y si suena la directa suena Roto, to, to, to Toca Le pones la music y con el bootie me choca Esta noche le toca Cuando la soto suena pam, 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 pam Me quitó del party, me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella, me tocaría otra botella Me quitó del party, me limpió de todo por ella Me quitó del party, nena por tu party Sin ti soy un pobre, siendo millonari Por las redes te vi, una foto en party